Es un gusto estar contigo Porque tu alma es la mía Y sembrar una poesía Es cosechar un amigo Así es que abro mi postigo Como vos ya lo sabés Qué alegría que aquí estés Mientras que sembrando causo Cosechamos el aplauso de la 6033 Bienvenidos nuevamente Bien, bien Ya habrán estado el año pasado No es comentaron por lo visto Y con la ventaja de que este año El año pasado fue un encuentro espontáneo De raperos y payadores Pero ahora ya lo teníamos más planeado Porque bueno, surgió y se puso bueno El año pasado Ya saben ustedes Lo que es el hip hop Lo que es la payada Son esencialmente la misma cosa Como decíamos recién en los versos Poesía improvisada El arte de manteca Y el mío Se parecen o son lo mismo En el sentido de que los dos Consisten en improvisar Rimando Muchas veces cantando La mayoría de las veces Muchas veces con música La mayoría de las veces A veces no cantamos A veces no usamos música Pero siempre improvisamos versos rimando Eso es lo que define Nuestras dos tradiciones Hay muchas tradiciones de improvisadores Como los raperos Como los payadores En España están los troveros En el País Vasco los bercholaris En Cuba están los repentistas En fin Y todos son improvisadores de versos En rima Hoy temprano poníamos el ejemplo Es como el arte de la danza ¿Sí? Acá y en México Tienen distinta ropa Distinta música A la hora de hacer danza Pero es el mismo arte El arte de la danza En este caso es lo mismo Puede tener distinta ropa Distinta música Pero es el mismo arte El arte de improvisar poesía La payada Acá en el Río de la Plata Tiene más de 200 años Es el arte de los paisanos De los gauchos Del campo Que por supuesto Entró a la ciudad Y Manteca les va a contar Un poco sobre la historia del hip hop Bueno, el hip hop Nació en Nueva York En los barrios bajos Más o menos en los 80, 90 Y era una música Que la usaban Para hacer revolución Porque se sentían mal Porque eran gente Muy marginada Entonces dijeron Bueno, nosotros De algún modo Nos tenemos que expresar Tenemos que Levantar lo que Contar lo que sentimos Y bueno Entonces se pusieron a hacer Grafitis Bailes Lo que hacemos nosotros Que es improvisar Y en ese tiempo Como No tenían plata ellos Como para salir A lo que nosotros Hoy conocemos como un boliche Hacían una fiesta Que se llamaba Block Party Que eran en los barrios Entonces la entrada Era muy accesible para todos O a veces no se cobraban Y ellos iban Y mostraban lo que hacían Y bueno De ahí van haciendo el hip hop Y fue creciendo Y se fue proyectando Para todos lados Y hoy en día Está creciendo en todos lados En todos lados Hay cada vez más hip hop Y se puede ver Acá nosotros Lo pudimos notar Que lo que era el año pasado Que éramos muy pocos Los que rapeábamos Y este año Se suben En cada taller Se suben tres o cuatro A rapear Que empezaron hace poco Y eso está bueno Porque es la idea Que vaya creciendo Que vaya creciendo Y que se vaya esparciendo Cada más esta cultura Así que los que saben Rimar acá Tirar unas rimas O rapear un poquito Dentro de un rato Se van a animar Y se van a ir subiendo Al escenario Con algún compañero Para Para improvisar un poco Este En todos los talleres Como dice Manteca Subieron chicos Y la verdad que La pasamos re bien Y hoy subieron dos chicas Dos chicas Sí Una que hacía beatbox Y otra chica que rapeaba Y compitió Contra el chico Que estaba conmigo Pero ahora no pudo venir Como bien dice Manteca El hip hop Tiene su Su máxima difusión A partir de los años 80 Y más todavía en los 90 Es la única forma De improvisación Que está globalizada Es decir La payada es de acá Del río de la plata De Sudamérica El repentismo es de Cuba Pero el hip hop Está en todo el mundo En Japón En España En Argentina En todo el mundo Está el El hip hop Como bien dice Manteca Surge de los De los barrios Más castigados Por la marginalidad El Bronx Y Harlem En Nueva York Y un poco año Un poco antes De esa Gran difusión De la década del 80 Hubo un proyecto Cultural En esos barrios Donde había mucha violencia Entonces En la década del 70 Unos chicos Hicieron unos talleres En estos barrios Para tratar De reemplazar Los enfrentamientos De las pandillas Que se enfrentaban A cadenazos Y apuñaladas Le cortaban la cabeza De la otra pandilla Y jugaban a la pelota Con la cabeza Del vecino Y entonces Estos chicos Tuvieron la inteligencia Con este proyecto Cultural No de llevar Una forma de arte De los profesores Para los chicos Decir Miren Le trajimos esta forma De pintar Esta forma de dibujar De hacer caricatura O de hacer Música De folclore No Fueron a ver Que estaban haciendo Los chicos Y como dice Manteca Estaban improvisando Bailando Brick dance Vieron que bailan Y giran sobre la espalda Hacen un montón De piruetas Haciendo grafitis Y entonces Lograron un paso Muy grande Cuando vos Sacás la violencia De lo real Y lo llevas Al plano De la ficción Es un paso Muy grande Es decir El ser humano Deja de matarse Como en las Hordas primitivas Deja de matarse En lo real Y empieza a matarse En lo imaginario A través de las novelas De Shakespeare A través de las películas De acción Y en estos duelos En estas batallas Suele haber Una supuesta agresividad Pero es en el plano De la ficción ¿Sí? A veces se le critica Al hip hop Que es como agresivo Como violento Que tiene muchas malas palabras Pero esa es su marca De origen Su marca de identidad Su marca identitaria Porque nació Para reemplazar Esas guerras De cadenazos Y de puñaladas Entonces Si estaban el lunes A los cadenazos Y las puñaladas Al martes No iban a estar diciendo Que lindo que sos Que linda gorra que tenés No Serían Diciéndose cosas Grosas Pero Ya En el plano Del arte Cambiaron Puñaladas Por poesía Que no es poco No sé si ¿Quieren? ¿Pedimos unas Unas palabras? Unas palabras Bueno Wilson Quiero Quiero